Hola a todos, bienvenidos a este video donde podrán ver lo que la mayoría de los medios de comunicación no enseñó. El día de ayer, 31 de enero de 2007, se realizó la marcha por La Tortilla en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esta movilización ciudadana que se realizó también en otras ciudades de la República Mexicana fue convocada por el movimiento alternativo de organizaciones sonorenses en el que se integran diversos gremios, diversos sindicatos como la UNT, el sindicato de la Universidad de Sonora, los telefonistas, también se integraron a esta marcha los integrantes de la Convención Nacional Democrática en Sonora, estudiantes de universidad preparatoria así como ciudadanos de la entidad. A pesar de la lluvia, del frío, de la premura con la que se organizó el evento pues fue un éxito para una ciudad como Hermosillo y los dejamos con las imágenes para que lo vean por ustedes mismos. Muchas gracias. Bienvenido, 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 bienvenido,ay, bienvenido, yay, corriente, ahorita, no me da, no por ustedes, ayúden ¿El commuteel 40 de enero para biblioteca? en un reopilio de escurio en la región El escurio va a caer, va a caer, va a caer, el escurio va a caer. ¿Pasa vos pues? Si Burst tuviera a su madre la vendiera, si Burst tuviera a su madre la vendiera, si Burst tuviera a la silla y subiera a las tortillas, el pan se robó a las tortillas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre artístico es Pequitas DiCaprio. En nombre artístico, ok. ¿Y pues cómo ves esto de los aumentos de la tortilla, de toda la comida que está subiendo sin control? Pues yo la verdad no sé ni qué he de pensar, pero yo pienso que sí está muy caro, o sea, lloró mucho el pan. Yo por eso no voté por el pan, pero querían pan y lo dejaron sin tortillas. ¿Sí? ¿Tú por quién votaste? No, todavía no voto los 18. ¿Todavía no? ¿De dónde son? De Lagos de Moreno, Jalisco, yo voté por Patricia Mercado, pienso que a cualquier partido es mejor que... ...por los mexicanos más importantes de todo México, en la ciudad de México. No es posible, no podríamos aceptar por ningún motivo el cinismo de los empresarios que dicen que si se realiza un aumento de emergencia al salario, se dispara la inflación, pero ellos ya la generaron con la azúcar, la gasolina, etc. Y nosotros estamos conscientes de que este país está siendo gobernado por los empresarios usureros que están hambriendo cada vez más al pueblo y no existe un gobierno aquí en México que ponga orden. Es ridículo que el gobierno hable de un acuerdo con los empresarios de la tortilla y nadie lo respete y nadie haga nada para poner orden y nadie castigue a nadie. Y hay gente que se esté muriendo de hambre porque ni siquiera ahora puede comprar tortillas. Ante esa situación, compañeros, nosotros no nos vamos a quedar callados. Vamos a salir a la calle y vamos a manifestar y vamos a exigir. Y si el gobierno este no entiende por las buenas, vamos a tener que tomar otras medidas. Las condiciones inmediatas para avanzar en la construcción del nuevo pacto social son hacer del campo la prioridad, revirtiendo su destrucción, apoyando a los pequeños y medianos productores, recuperando la rectoría de Estado para así fortalecer la soberanía alimentaria. Demandamos la actualización del Acuerdo Nacional para el Campo. Dos, es imprescindible la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, excluyendo del mismo los alimentos alimenticios estratégicos como el maíz y el frijol, estableciendo un programa emergente de fomento a su producción, garantizando la protección al ambiente y la biodiversidad. Tres, frenar el aumento en los precios de los bienes básicos, castigando a los responsables de su artificial incremento. Actar un aumento salarial de emergencia que compense la pérdida del poder adquisitivo. Cuatro, impulsar políticas de gobierno y fortalecimiento de los instrumentos de Estado para la generación inmediata del empleo, empleos formales con salarios dignos que propicien la reactivación. Los estudiantes también nos hacemos presentes para manifestarnos. Es notorio y se ha dejado claro que la clase trabajadora no es parte de ese bloque neoliberal, pero sí es sustento de ellos. Y la dignidad del trabajador, la dignidad del indígena, la dignidad del estudiante, no está en venta, la integridad radica en este espíritu de lucha, en este espíritu que hoy nos ha congregado bajo la lluvia, porque la lluvia y el clima hoy nos ha hecho lo mismo que nos hará el gobierno espurio, lo que el viento a Juárez. Gracias. Y ahora rápidamente, del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor José Luis Flores. Compañeros sindicalistas, ciudadanos en general, muy buenas tardes. Los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social estamos presentes en esta manifestación para protestar por las alzas a los insumos y artículos de la canasta básica. Los trabajadores del Seguro Social estamos muy preocupados porque se ha declarado una reducción en el presupuesto para el funcionamiento del Seguro Social. Este gobierno tal parece que no se da cuenta que la salud es un factor más social. Es decir, revitalizar el Seguro Social, acabar con la falacia del Seguro Popular. Lo que necesitamos es crear los recursos en el Seguro Social. No queremos niños y ancianos viviendo de la limosna en los centros comerciales. Queremos que el Seguro Social tenga lo necesario para dar una atención médica adecuada. a niños y ancianos. De este oeste, de norte a sur, de este oeste, cambiaremos nuestra lucha, fuerte lo que encuentre. De norte a sur, de este oeste, de este oeste. Mi nombre es Jorge Miguel Mondragón Loquía. Bueno, ¿sabes de qué es la manifestación? Pues estoy viendo que están protestando en contra del salario de la canasta básica, la que es la señora Tortilla, está la canasta básica, el alza de los precios, para que les suban el salario a los obreros, al magisterio también. En ese momento, con el magisterio estoy bien. ¿A ti te ha afectado el alza de los precios? Yo creo que a todos, a toda la comunidad. A todos. Impacta, ¿no? Impacta directamente. Entonces, a veces, no nos damos cuenta, pero en sí, en las clases más necesitadas, entonces, más o menos, impacta de una tal manera que tienen que sortear, que tienen que sortear tomando medidas, no sé. ¿Está ahorrando? Ahorrando, etcétera, etcétera. Salve. Podemos ver que, si le gastan 12 pesos la tortilla, 12 o 11 pesos lo están dando. En algunos trastornientos sí está bien a 8.50, pero eso no, no sé, todos están diciendo que hicieron un acuerdo, ¿no? Pero no se ve. No se ve, no se ve, no se palpa entre la sociedad. Bueno. Eso es. Elmer, ¿qué le parece esta manifestación? ¿Sabe por qué están marchando? No, no, no. ¿No sabe? Este, bueno, es por lo del alza de la tortilla. ¿A usted le ha afectado de alguna manera esta alza? Pues, no, no tanto, pero sí he visto que ha habido mucho problema. Sí. Mucho problema. Bueno, gracias. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Bien, pues así termina esta manifestación aquí en la Plaza Zaragoza. Comenzó en la Plaza Liliana de Sobre el Día y fue convocada por diversos sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y miembros de la sociedad civil. Y, como pueden ver, muy concurrido en Hermosillo, sobre todo en un lugar en el que no es muy afecto a las manifestaciones, con una lluvia bastante molesta, un clima muy helado, está nublado. Y, bueno, seguimos cubriendo para todos ustedes, para el Señor del Peje, para Radio Bemba, para Monoxoro, Erick Moncada. Gracias. 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 Gracias.